Las organizaciones que implementan una gestión de activos en sus departamentos de TI están dando el primer paso para asegurar que sus inversiones sean rentables. Para despejar cualquier tipo de duda, conversamos con Lina Vergara, Jefe Regional de Servicios SLM en Latinoamérica, quien nos da una guía para que las organizaciones implementen una gestión de activos exitosa. Lina, ¿por qué es importante la gestión de activos de TI en las empresas? Es importante porque antes que cualquier toma de decisión en cualquier cosa en la vida, es saber en qué estoy, cómo estoy y qué tengo. Si yo voy a tomar una decisión, por ejemplo, de una inversión, digamos que en caso de software, y quiero optimizar lo que ya está o quiero saber cuánto estoy invirtiendo, cuándo estoy gastando, es en ese punto donde es importante y donde la administración de activos de software toma valor. ¿Cómo las empresas pueden implementar una gestión de activos exitosa? Inicialmente es importante saber cuál es la fuente de datos y qué tipo de datos estoy recibiendo. Eso solamente es para crear las bases, pero digamos que unos datos sin un proceso de análisis o sin las personas que puedan analizar correctamente, pues va a quedar solamente en un dato. Digamos que el primer paso que las compañías pueden tener en cuenta es cuál es la fuente de datos que están teniendo, qué tan fiables son los datos y si estos datos me permiten tomar decisiones. Es decir, yo puedo saber qué tengo instalado, pero probablemente no puedo saber quién se está utilizando y cuál es el promedio de ejecución de lo que tengo instalado. Entonces probablemente mis datos no sean datos completos para tomar decisiones. Entonces, inicialmente es qué tan fiables son mis datos, hay otro punto que es importante, son los procesos y cómo tengo organizados mis procesos alrededor del ciclo de vida de una licencia. Cómo mi usuario hace la solicitud, quién hace la aprobación, si está centralizada en el área de IT o está descentralizada por centros de costos, cómo estoy estableciendo centros de costos, cómo el área de recursos humanos me ayuda con la gestión de los activos de software, cómo involucro al usuario final en el proceso de administración de activos de software, cómo los procesos también hacen parte de la metodología y si tengo los procesos correctos para poder controlar de forma efectiva mis activos. Y digamos que un tercer punto es tener las personas correctas. Si tengo un equipo o tengo personas que puedan analizar esos datos desde el punto de vista de gestión de activos, si las personas tienen conocimiento de gestión de activos de software, de ISO 19770, de metodología, por ejemplo, si están certificados en SISAM, si conocen bien el proceso de gestión de activos para utilizar esos datos que fueron recopilados, revisar el proceso y tomar las decisiones correctas. ¿Cómo SoftwareOne ayuda a las organizaciones a implementar una exitosa gestión de activos? Nosotros tenemos, digamos que lo que buscamos como organización es poder entregar herramientas, personas y procesos que permitan que el cliente pueda mejorar su proceso de administración de activos de software. Nosotros tenemos uno de los equipos más grandes en administración de activos de software a nivel mundial, inclusive más grandes que el mismo Accenture y otras organizaciones que también están velando por la administración de activos. Nuestro equipo está certificado en administración y en procesos, en metodología, no solamente en cumplimiento por fabricante o inventario de software, sino que ellos pueden entender el proceso como tal que tiene el cliente internamente. Todo eso lo hacemos conjugado o lo asociamos con las herramientas que permitan hacer ese control. Obviamente, parte de transformación digital es automatización y la automatización es a través de herramientas. Es decir, que nosotros trabajamos con las herramientas que están certificadas o que están, digamos, que consideradas, por ejemplo, en el cuadrante de Gartner como herramientas líderes para la gestión de activos de software, como son Snow y Flexera. También trabajamos con ServiceNow. Es para poder automatizar el proceso de gestión de activos. Por ejemplo, una solicitud de un usuario se puede automatizar a través de un tool como ServiceNow para que entre la solicitud y se pueda hacer toda la trazabilidad del ciclo de vida de esa licencia que se adquirió. Entonces, nosotros lo que entregamos es personas, procesos y herramientas que permitan al cliente poder tener un mejor proceso de administración de activos de software. ¿Cómo las organizaciones pueden identificar su nivel de madurez de gestión de activos de TI? Sí, digamos que cuando quiero tomar algún tipo de decisión, como lo decía antes, mi primer punto de partida es saber dónde estoy. Por eso saber dónde está mi inventario, pero también cómo me encuentro a nivel de un concepto general de administración de activos de software. Lo que permite un Sun Maturity Tool es tener un diagnóstico, como cuando vas al médico y quieres saber cuál es mi punto de partida, quiero saber cómo estoy, quiero saber cuál es mi estado actual para saber qué es lo que tengo que mejorar. Nosotros lo que hacemos con el Maturity Tool es que el cliente contesta una serie de preguntas donde podemos establecer en qué nivel, según Gartner, de administración de activos de software se encuentra y si, por ejemplo, está en un nivel reactivo, es que tiene los datos pero no está tomando decisiones proactivas cuáles deberían ser mis siguientes pasos para mejorar mi proceso y madurar mi proceso de administración de activos. Como tal es un diagnóstico que me puede permitir saber cuáles son mis siguientes pasos para subir mi nivel de madurez. Pero nosotros también hicimos la adquisición de una compañía el año pasado que se llama Sentry. Y Sentry es un tool donde el cliente, este sí no es gratuito como el Maturity, pero donde el cliente puede tener como un dashboard mucho más específico, o sea, después del Maturity Assessment, que es como una visión general, podemos hacer una revisión muy puntual de cada uno de los puntos de la ISO 19770 que puedan estar impactando la metodología del cliente con una proyección de reducción de costos y el cliente va a tener un dashboard durante un año donde puede mirar cómo está su proceso, si hay mejoras adquisiciones, las puede documentar en el dashboard para ver cómo está madurando su proceso de administración de activos. Eso fue una adquisición que hizo Software One en 2019, hicimos la adquisición de Sentry. Agradecemos a Lina Vergara por su tiempo y recuerda que implementar buenas prácticas para la optimización de procesos, procedimientos y entornos de TI de tu empresa, sin duda ayudará a su crecimiento. Si tu organización está considerando adquirir esta solución empresarial, nuestros asesores pueden brindarte toda la información que necesitas. Comunícate con nosotros ahora.